Bienvenidos a su canal de noticias, sin sorpresas, el chavismo ratificó a Tarek William Sack como fiscal general de Venezuela y Alfredo Ruiz como defensor del pueblo. La Asamblea Nacional Chavista ratificó a Tarek William Sack como fiscal general, cargo que ocupa desde agosto del 2017 para que continúe al frente de ese despacho por siete años más. Fiscal que fue gobernador apoyado por el chavismo luego al cargo en el 2017 por designación de la Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del régimen de Nicolás Maduro. La Cámara también ratificó a Alfredo Ruiz como defensor del pueblo, una posición que Sack ocupó hasta el 2017. Un total de 58 personas se postularon para el cargo de defensor del pueblo, de las cuales 20 pasaron los filtros y se convirtieron en elegibles, según explicó el Parlamento en la sesión de este jueves. Sin embargo, minutos más tarde, la Comisión Evaluadora propuso ratificar a Sack y a Ruiz, lo que fue aprobado por la mayoría abrumadora del chavismo fiscaíno, quien se viene desempeñando como rector suplente del Consejo Nacional Electoral, pasará a liderar el despacho que ha inhabilitado políticamente a varios opositores, entre ellos el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles y a María Corina Machado. Esto es todo lo que entendemos ya con nosotros para más informaciones.